Desde ahora, no más hermanitos, tenemos que hacer que esta Junta Nacional de Justicia se haga realidad y empiece a trabajar. Que al inicio del año 2019, contemos con una Junta Nacional de Justicia que nombre a jueces y fiscales idóneos que impartirán justicia en nuestro país. Un año después de este anuncio y en medio de una gran polémica, finalmente se completó la juramentación de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La misma que como parte de la reforma judicial, reemplazará el Consejo Nacional de la Magistratura, que como se recuerda, tuvo algunos de sus integrantes involucrados en los audios de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Si bien este es un importante avance en la reforma judicial, la actual situación del sistema de justicia, aparentemente, continúa siendo la misma. De acuerdo al último boletín anual emitido por el Poder Judicial, el número de expedientes que ingresó superó el millón y medio, del cual más de medio millón corresponde a la especialidad de familia. El problema, hay que aclarar, no es la cantidad de expedientes que ingresa, sino el tiempo que tardan los jueces en resolver los procesos. Esa es una de las principales críticas del ciudadano de a pie. Eduardo Altamirano es un padre de familia que viene peleando por la tenencia de su hija por más de tres años, tiempo que según indica, se prolongaría por muchos años más. ¿Tres años en esos trámites? En esos trámites, tres años, mira. ¿Y el Poder Judicial todavía no se pronuncia? El Poder Judicial todavía no se pronuncia, mi expediente es el 14. ¿En qué etapa está? ¿En qué etapa está? ¿Qué te dice? Está judicializado, está judicializado, está con apercebimiento, está con contrataciones policiales. Miguel Apolo es otro ciudadano que lleva una larga espera en el Poder Judicial. Han pasado 10 años y todavía no tiene una respuesta final. Prácticamente estamos en un 80% ya de lo ganado, lo que falta es que el juez ordenen los peritajes, den la orden y hay con una resolución en la cual ya se nos está pagando. ¿Y por qué no ocurre eso? Si ya está en un 80%... Nuestro Poder Judicial es lo que es carecia, amigo, indolencia, inectitud, incapacidad. Ante esta situación, la pregunta siempre es la misma, ¿por qué los expedientes y procesos no se revisan y resuelven con celeridad? Hay una sobrecarga procesal. Este es un país que todo lo intenta resolver por la vía de litigio. En segundo lugar, hay problemas en la estructuración de los procesos judiciales. Tres, hay una rutina burocrática, ¿no es cierto?, de burocratismo. Hay una falta de eficiencia, de eficacia, una falta de pasión, de vocación por desarrollar su tarea de manera adecuada. Y también hay un clima de corrupción que colabora para ello, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas que nos da un resultado pobre y desalentador por ahora. ¡Nos somos huevos blancos! A este complejo panorama se le suma la movilización a nivel nacional que realizan cientos de magistrados, quienes exigen una homologación en sus salarios. Estamos solicitando que se dejen los actos de discriminación para con los jueces del país, jueces y fiscales del país. En la medida que el tratamiento que se está dando en el tema remunerativo, en comparación con los jueces de la Suprema Corte, de la Corte Suprema, no es equitativo. Un juez no puede estar dejando de lado, como usted bien dice, su despacho. Nos debemos a resolver la problemática que se nos presenta y esta situación perjudica a todos.